Se está llevando a cabo una actividad sobre biblioteca, es un proyecto que tiene la institución, el jardín, se está llevando a cabo desde el año pasado y en esta participación que ustedes tuvieron ya, están Marta Cardoso y están Miguel Rignoli también, que está trabajando con las docentes. Es una actividad abierta a la comunidad. Este proyecto es un proyecto a nivel nacional, es del Plan Nacional de Lectura y del Plan Provincial de Lectura, en el cual estamos participando. Las docentes de este jardín del turno mañana están en actividad plena con los chicos durante todo el año, con los chicos, con los padres, con otros familiares y otras personas de la comunidad que están aportando para este proyecto, de, si bien es el plan de lectura, bueno, tiene todo sobre teatro, música, esta escritora, van a venir otros músicos, también esto es una actividad más de este proyecto. Bueno, ¿qué dicen los chicos a la hora de ustedes? ¿Ustedes le proponen esto? Los chicos encantados, hoy ya cuando llegó Marta con este muñeco, con este señor, ya estaban alborotados, así que bueno, se tuvo que cortar la actividad que estaban realizando y a pleno con esta actividad de Marta. Es un proyecto que lo hacemos durante todo el año, vamos haciendo así distintas actividades, por ejemplo, ayer hicimos una narración simultánea con las docentes de primer año de primaria. Entonces, las cinco docentes narrábamos a la vez en distintas partes del jardín y cada chico, ya sea de primero o de jardín, elegía el cuento que quería escuchar. Eso se va a repetir todas las semanas para que los chicos puedan ir rotando y escuchando los distintos cuentos. Hoy recibimos la visita de una escritora que para ellos no es nada menor, ¿no? Una persona que se dedica a escribir esos libros. Bueno, con el musicalizador que le da otro toque. Pero no solamente vamos a recibir personalidades así de la literatura, sino también que las propias familias van a venir a narrar al jardín. Nosotros hemos recibido de Nación una serie de libros, entonces eso se presta también a la comunidad, ¿no? Porque la idea es esa, compartirlo con las familias. Las familias van a venir, un integrante, cada semana a narrarles a los chicos. Ellos van a poder llevar esos libros a su casa para disfrutarlos el fin de semana con sus hermanos, con sus papás, con sus abuelos. Ellos, al volver, renarran esas historias a partir de las imágenes. Creamos nuestros propios cuentos, hacemos proyecciones gráficas. Y bueno, y vamos trabajando todo esto para fomentar el amor a la literatura, el volver a los libros, que es tan importante. Porque a veces con la tecnología nos olvidamos un poquitito de los libros, que era una parte importante en nuestra educación. Entonces, lo que queremos es que vuelva a ser eso tan importante que es la lectura y para que ellos, al ver que la comunidad lee, es más fácil que el chico quiera leer y fomentar eso, ¿no? Lo bueno también es que los chicos prestan atención a todo esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ayer, que inclusive había dos personas narrando en la misma galería, ¿cómo estaban concentrados? Lo mismo ahora con la visita de Marta. ¿Vos pensás que eran tres salas juntas prestando atención donde hay estímulos como el oso que por ahí los puede distraer y ellos están encantados?